Prepárense para un emocionante viaje a través del mundo natural, donde la velocidad es la reina suprema. En el reino animal, la velocidad es esencial para la supervivencia, y en este episodio, exploraremos quienes son los auténticos campeones de la carrera en la naturaleza. Desde las tierras salvajes de la sabana hasta las profundidades de los océanos, descubriremos quienes son los competidores más rápidos y cuál de ellos se alza como el verdadero rey de la carrera. Así que, si eres amante de la naturaleza y te apasiona la velocidad en el mundo animal, no te despegues, porque estamos a punto de descubrir quien merece la corona como el verdadero rey de la carrera en la naturaleza. Comencemos. Esto es Planeta Salvaje. Comencemos con el guepardo. El animal terrestre más rápido del mundo. Es una de las criaturas más icónicas y admiradas del reino animal debido a su asombrosa velocidad y elegante apariencia. Este majestuoso felino, que habita en las llanuras de África, se destaca como el animal terrestre más rápido del mundo. Su característica más impresionante es su capacidad para alcanzar velocidades sorprendentes. En apenas unos segundos, el guepardo puede acelerar desde una posición de reposo hasta 112 kilómetros por hora. Esta velocidad relámpago le permite perseguir y atrapar a sus presas con una precisión letal. El guepardo está especialmente adaptado para la velocidad. Sus patas largas y esbeltas, junto con sus garras no retráctiles que actúan como los clavos de un corredor, le proporcionan un agarre firme al suelo mientras corre. Además, su columna vertebral flexible y su capacidad para controlar la respiración durante la carrera contribuyen a su eficiencia en la persecución. En resumen, el guepardo representa la encarnación de la velocidad en el reino animal. Su impresionante capacidad de aceleración y su belleza elegante lo convierten en un símbolo de la maravillosa diversidad de la vida salvaje en nuestro planeta. Cada vez que un guepardo corre por las llanuras africanas, nos recuerda la asombrosa adaptación y supervivencia que la naturaleza puede lograr. El halcón peregrino En este segmento, exploramos la majestuosidad del halcón peregrino, el ave más rápida del mundo. Esta rapaz ha fascinado a observadores de aves y amantes de la naturaleza durante siglos gracias a su velocidad vertiginosa en el aire. El halcón peregrino es capaz de alcanzar velocidades asombrosas en pleno vuelo. Durante sus picados, puede superar los 380 kilómetros por hora, lo que lo convierte en el ser vivo más rápido del planeta. Su cuerpo aerodinámico y alas largas y puntiagudas le permiten cortar el aire de manera eficiente durante sus descensos a gran velocidad. El halcón peregrino utiliza su velocidad extrema como una herramienta de caza. Cuando avista a su presa desde lo alto, realiza un picado a una velocidad impresionante, golpeando a su presa con un impacto brutal. El halcón peregrino se encuentra en todas las regiones del mundo, excepto en la Antártida. Suele anidar en acantilados y riscos elevados, desde donde puede lanzarse en picada para atrapar aves en pleno vuelo. El halcón peregrino representa un ejemplo sobresaliente de la maravilla de la adaptación y la especialización en la naturaleza. Su velocidad en el vuelo es una hazaña impresionante de la evolución, y nos recuerda que la biodiversidad de nuestro planeta es verdaderamente sorprendente. El pez vela Exploramos las aguas profundas del océano para descubrir al pez vela, una criatura marina que destaca por su velocidad y técnica de caza única. El pez vela es uno de los peces más rápidos en el océano. Puede alcanzar velocidades de hasta 110 kilómetros por hora. Su capacidad para nadar a tales velocidades es impresionante y lo convierte en un depredador formidable. Su cuerpo largo y delgado está diseñado para la velocidad, con una aleta dorsal alta que se asemeja a una vela, de ahí su nombre. Esta aleta dorsal le permite desplazarse de manera eficiente a través del agua. Cuando el pez vela detecta a sus presas, como peces más pequeños o calamares, utiliza una técnica sorprendente. Salta del agua como un proyectil, alcanzando altas velocidades en el aire antes de sumergirse nuevamente para atrapar a su presa. El pez vela nos muestra que la velocidad no está limitada al mundo terrestre, también existe en el océano. Su capacidad de alcanzar velocidades sorprendentes y su técnica de caza única son ejemplos fascinantes de la diversidad de la vida marina. Este segmento nos recuerda que, en el vasto mundo de los océanos, existen criaturas asombrosas que aún tenemos mucho por descubrir y apreciar. Las cebras de Grant En tierra firme, las cebras de Grant son conocidas por su velocidad en manada. Pueden galopar a velocidades de hasta 70 kilómetros por hora, lo que les permite escapar de depredadores como leones y leopardos. Su pelaje blanco con rayas negras es característico y sirve como un mecanismo de camuflaje y confusión para disuadir a los depredadores. Las cebras de Grant a menudo se congregan en manadas para aumentar su seguridad. Su comportamiento en grupo y su capacidad para comunicarse entre sí son esenciales para su supervivencia. La cebra de Grant nos muestra como la velocidad y el comportamiento social pueden ser herramientas poderosas para la supervivencia en la naturaleza. Su capacidad para escapar de los depredadores y su pelaje distintivo son ejemplos fascinantes de la adaptación en el reino animal. Este segmento nos recuerda la importancia de preservar los hábitats naturales donde estas majestuosas criaturas prosperan. El murciélago El último segmento se centra en los murciélagos, un mamífero volador que desafía la gravedad con su capacidad de vuelo nocturno y maniobras sorprendentes. Los murciélagos son los únicos mamíferos capaces de volar y gran parte de su actividad ocurre durante la noche. Su vuelo nocturno es un ejemplo sobresaliente de adaptación a nichos ecológicos específicos. Muchos murciélagos utilizan la ecolocalización, un sistema de sonar, para navegar y detectar presas en la oscuridad. Emiten sonidos de alta frecuencia y escuchan los ecos para determinar la ubicación de objetos y presas. Los murciélagos son extremadamente ágiles en vuelo. Pueden realizar giros y maniobras precisas para atrapar insectos en el aire o evitar obstáculos en su camino. El murciélago es un ejemplo sorprendente de la diversidad de la vida en la naturaleza y de la adaptación a nichos ecológicos únicos. Su habilidad para volar de noche, su agilidad en el aire y su importancia ecológica son recordatorios de la maravilla de la biodiversidad y la importancia de preservar estos animales en nuestro mundo. Y así concluye nuestro emocionante viaje a través del reino de la velocidad en la naturaleza. Desde el asombroso guepardo que desafía la gravedad en la tierra, hasta el halcón peregrino que surca los cielos a velocidades impresionantes, el pez vela que se lanza desde las profundidades oceánicas y la cebra de Grant que galopa con gracia en la sabana africana, hasta llegar al murciélago que navega la noche con agilidad. Hemos explorado la diversidad de la vida en nuestro planeta. Si disfrutaste este viaje a través de la velocidad en la naturaleza, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Planeta Salvaje, para más aventuras emocionantes y descubrimientos asombrosos sobre el reino animal y el mundo natural. No dudes en compartir tus pensamientos y sugerencias en los comentarios. Tu apoyo y curiosidad son el combustible que nos impulsa a explorar y compartir la belleza y complejidad de la vida salvaje. Gracias por unirte a nosotros en este viaje. Hasta la próxima, amantes de la naturaleza.